Estamos muy satisfechos, muy contentos de que podamos tener esta posibilidad de brindar a la gente a través de la oficina de empleo estos servicios que son de formación laboral, especialmente para la gente que no tiene empleo, que está en la búsqueda, bueno, en ese proceso de acompañamiento, una de las ofertas tiene que ver con esto, con estos cursos. Comenzamos ahora en octubre la primera etapa con cuatro cursos y después el año que viene con el resto de la oferta. Lo que sí queremos es que la gente ya pueda concurrir a la oficina los días lunes, miércoles y viernes por la mañana para preinscribirse. También pueden comunicarse a la comuna o a la oficina en relación a informarse sobre estos cursos, de qué se tratan. Esta primera etapa de cursos tenemos algunos relacionados con la informática, el curso de operador de PC, atención al cliente, que tiene más que ver con la parte turística, de comercio. Después también tenemos el curso que es de formación de emprendedores, que es para toda la gente que esté con algún microemprendimiento o que quiera realizar algún microemprendimiento también, todo cómo tienen que manejarse, cómo tienen que ir armando todo. Y básicamente pasa por esos lados. También hay cursos de construcción en relación a lo que es albañilería, a herrería, construcción en seco, electricidad. Justamente esta es una acción que se enmarca dentro de otra línea que venimos trabajando desde la oficina de empleo con la gente de turismo. Estamos viendo para formar una mesa en la que estemos la comuna, los prestadores de servicios turísticos de la región. Y dentro de esto lo que queremos es impulsar el turismo también como una posibilidad de desarrollo de la localidad, de desarrollo de la gente también, en lo económico, en lo social, en lo laboral en este caso. Y bueno, siempre brindar nuevas herramientas, brindar más posibilidades, te da este plus extra como para estar mejor preparado. Si bien parte de los cursos hay un cupo que es para las personas que están dentro del programa jóvenes, que está en marcha aquí en la localidad, también está abierto para la población en general.